Los Coronado T-Birds 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 Pásala, pásala. ¡Van y atrás! ¡Bien! 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 ¿No puede venir? No, que está muy lejos. Todo esto es bueno. El que trae movido el candete es porque si no estaba drenando, todo se le está quedando. Así no lo suficientemente, se le está quedando. André, ahí va. Vamos, vamos, vamos. Atrás. Mira atrás, André. Juega la segunda, papá. André. No, no, no. ¿Ese es Roberto? No, no, no. Un día antes se juega. Porque, porque... Si, o sea, se quiere... Suelta, suelta mi coca. Están ahí fregando y lo empezó. Hácelo otra vez. Pablo, deja vos, le trae. Ahí. Ah, Karim. Hácelo. Hácelo. Hácelo, chicos. Bien, bien. No, callado, pero... ¡Me parece la escena de?". ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tarjeta María contra Pebble Hills. Era Sebastián Gómez Sebastián Gómez Tiraron a Sebastián Gómez Un penal contra Pebble Hills Jorge Chávez Y entonces a Iván Sánchez Y él lo avanza Daniel Vásquez parándolo con el pecho Sebastián Gómez Robby Eager Sebastián tratando de conectar con André Molina Aquí vamos con Bardo Lerma Número 11 de Coronado A André Molina A Brian Morales ¡Bien! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Polina lo cruzó a Karim Kalfi Kalfi lo tiró Pero muy hacia el cielo Vamos, André Inteligente, papá Sí, 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 sí Coronado todavía Ganando en esta primera mitad 1 a 0 Contra Pebble Hills ¡Gracias! 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 Manuel González tirando para coronado Brian Morales con la cabeza ¡Bien! 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 ¡Voltea papá! ¡Volteando! 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 ¡Ahí está! Ivan Sánchez le pone el pie ¡Falta viejo! ¡Vamos Borges! ¡Presionen, presionen, presionen! ¡Bien, Iván! Iván Sánchez Tratando de conectar con Brian Morales Morales número 13 Lo recoge Molina, Calfi y Lerma Lerma lo tira, pero no alcanza ¿No? Por favor, ¿qué tienen la de nada? Hola, papá, regresa He salido del paso Pero es que sabes qué No salen en el Google Maps No, no se salen No, no se salen No, no se salen Es que antes la P.O. Hills no estaba conectada hasta acá, entonces te manda por la Edgemere y luego no sé qué. Esos son los que tienen iPhone, los que tienen iPhone los mandan por ahí. A mí me mandó por allá, pero ya me la sabía que se puede. Por aquí atrás, por aquí atrás hay una calle que sale derechita. Pero yo no agarré absolutamente nada. ¡Sócalo! ¡Listo, listo! ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! ¡Faltan 20 minutos en esta primera mitad! Coronado ganando 1 a 0 contra Pebble Hills. ¡Scott Tibor! ¡Vamos! 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 ¡Danos Rodellín! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Danos! ¡Vamos! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Yéy! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Lumbre! ¡Fuego! 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 Se tiene que venir por afuera, ¿eh? Por afuera, por afuera del garantado. ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Empatados! Pebble Hills mete gol Empatando en esta primera mitad con 18 minutos Para terminar esta primera mitad del juego Pebble Hills en blanco Keybirds en azul Cuidado, cuidado ¡80! ¡80! ¡Vamos, vamos! ¡Avanza! ¡Vamos Andrés! 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 ¡Vamos Andrés papá ¡Vamos Andrés papá! ¡Vamos y ay! ¡Vamos Andrés papá! ¡Vamos Andrés papá!" ¡ programs! ¡Penal contra Pebble Hills! ¡Vamos, coronado! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos! ¡80! ¡ examined! ¡Solo, let's go, chivakurg! ¡ Ah, 80! ¡Dale vuelta Sebastián! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está, Karim! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está André! ¡Abrela! ¡En medio, en medio! ¡En medio, en medio! ¡Tira, tira! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¿Qué onda? ¿Vamos? Muy lejos también. Abre, dice André. ¡Alright! ¡Abre,お entrare! ¡Abre, stre! ¡Vamos! ¡Tira, Luis! ¡Hay que tirar da gole! ¡Golielos! ¡Vane! ¡Ya, voy! ¡Ay, tú, guado! ¡Hay que tirar da gole, chavos, vamos! ¡Van, bien! ¡Vamos! ¡Mano! ¡Mano! ¡Pen! ¡Chicken! ¡Pen! 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 ¡Es coronado! ¡Es coronado! ¡Es coronado! ¡Es coronado! ¡Es coronado, chicos! ¡Ven a hacer un grupo y nomás nos mandan uno a favor! ¡Su hijo debe 50 centavos en la cafetería! ¡No tiene dinero, nunca ha comido! ¡Vamos, vayan! ¡Vamos! ¡Gutsi Bird! ¡Pegado Andrés, pegado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Andrés! Vanessa creo que se lo sentaron y lo regañaron. Oye, pero mira, mira cómo está la de esta. Pues la otra vez jugó muy mal, por eso lo regañaron. Sí, me dijo que creo que Vanessa se sentó ahorita. ¡Vamos, Tiven! Pablo Macías con el tiro libre. ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, mano! ¡Hay que marcarla! ¡Vamos, Tiven! ¡Aprovechen! ¡Aprovechen! ¡Volteando, volteando! ¡Volteando! ¡Volteando! ¡Avenchamos! ¡Vamos, Nene! ¡Vamos, Nene! ¡Abue, Nene! ¡Ahí está! ¡Garré aire, papá, nomás! ¡Caminando! ¡And that's a good throw in! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Karim! ¡Vamos, vamos! Vamos. Ahí está. Vamos. Vamos Daniel. Vamos Dani. Vamos Dani. Centro. 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 Otra vez Andrey Hay que tirar la gol Tron Take it down Go T-Bird ¡Ahhh! 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 Ya no me habló No vas a crear metal ¡Ahhh! ¡Vamos Daniel Alberto! ¡Unodo! ¡Unodo! ¡Cuid niño toma non! ¡Ahhh! Buena, buena, buena. Vamos, vamos, Morales. ¡Vamos! ¡80! ¡80! ¡Oh, Daniel! ¡Corner! ¡Ahí está! ¡Corner otra vez! Pero hubiera sido un golazo. ¡Dale, Andrés! ¡Méterlo! ¡Méterlo! ¡Hay que meterlo, chavos! ¡Hay que meterla! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Dale! ¡No pain, no gain! ¡Una de limón! ¡Una de limón! ¡Se los está deshacen! ¡Se los está deshacen! ¡Se los está deshacen! ¡Ay, mamá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Equina! ¡Tiro a esquina! ¡Tro gol, pal! ¡Ya hay gol! ¿Por qué? ¿Quién los sacó? ¿Quién los sacó? Y ya las está poniéndose al gol porque últimamente se las está... ¡No sé qué había sido Pablo! ¡Por cualquier cosa y pena! ¡Ya está! ¡Dale, dale! ¡Mira! ¡Solo! ¡Aquí está, aquí está hecho! ¡80! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Equina viejo! ¡Vas a ir practicando! ¡Bandera marcó a esquina! ¡Ya salió, ya salió! ¡Que no se dé vuelta, que no se dé vuelta! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Solo! ¡Vamos, Daniel Alberto! ¡Vamos, Daniel Alberto! ¡Vamos, Daniel Alberto! ¡Vamos, Daniel Alberto Vázquez! ¡No, pero no es el de cigarro, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Daniel Alberto Vázquez! 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 Ya? Venga, vale! Le sione, le sione! Daniel! No, no, no lo alcanza. Ahí va el agua! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Las de tus tiempos, Richie? ¿Las de tus tiempos? ¡Sol! 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 ¡Muy bien y bonito! ¡No! ¡No hay nada! ¡Fuera! ¡Aquí station! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Coronado! ¡Mándala! ¡Mándala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Bien! 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 ¡Las de tu cumbos! ¡Y por abajo! ¡Bien, André! ¡Vamos, Filer! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Amo Morales. ¿Qué? ¿Qué pasa? De nosotros, de nosotros. Le dieron una patada a Kalfi. Penal contra Pebble Hills. Bardo Lerma. Con el tiro libre. ¡Hasta adentro, Bardo! Ahí está, Pablo. ¡Gol! ¡Gol por Coronado! Pablo Macías. Poniendo el gol. Llevando Coronado. Dos a uno. ¡Gol contra Pebble Hills Spartans! Nos falta cuatro minutos, quince segundos para terminar esta primera mitad. ¡Gol! ¡Se salió! ¡Se salió! Pues fíjense que no contaron ese gol de Coronado. ¡No manches! Quedamos empatados en uno con tres minutos para terminar esta primera mitad. ¡Gol! ¡Arbitro! ¡Arbitro vendido! ¡Arbitro vendido! ¡Arbitro vendido! ¡Arbitro vendido! Más bien rentado porque nadie te compra. Estar 100% saltó para juntar. ¡Se impacta! ¡Se impacta! ¡Se impacta! ¿Qué pasó? ¡Hola! Hola. ¿Oye unid? ¡Oye unidio! ¡Oye unidio! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Ay! ¡Víctor, hay que checar el video! Sí, aquí lo tengo. Bien, bien. ¡Vamos! ¡Vamos, coronel! Ya lo que dijo, dijo. No era penal. ¡80! ¡80! ¡80! ¡80! ¡Vamos, coronel! ¡Vamos, coronel! ¡Jueba, balonazo! ¡Aguas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Morales! ¡Están jugando, balonazo! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Buenas! ¡Dale, Morales! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Eso! ¡Ahí viene el gol! ¡Ahí viene el gol! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Morales! ¡Están jugando en balonazo! ¡Vamos, Jorge! ¡Apóyense! ¡Tierra, Roberto! ¡Tierra! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡46 segundos para terminar esta primera mitad! ¡Ahí viene! ¡Quedamos empatados! ¡No! ¡No! No... ¿Les quitaron el gol? ¡No! No hagas nada de este lado. ¡Ah, no! ¡Están miserios aquellas historias! ¡Era peli cooso! ¡Ay! ¡¿De qué le pasa, mijo, eh? ¡Que no te digan, Arlitrod! ¡No te digan! Vamos a meterle ese gol así otra vez Voltea Andrés Volteando papá, vamos Vamos, vamos Aquí viene el gol Aquí viene el gol ¡Biena! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos coronado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hay que checar el gol ahorita Hay que checar ¡Tranquilo, chavos! ¡Tranquilo! ¡Continuo! ¡Voy, voy, voy! ¡Córner, córner! ¡Ey! ¡Fue córner! ¡Ey, córner! ¡Ey, córner! ¡Ey, córner! ¡Ey, córner! ¡Ey, córner! ¡Híjole! ¡Uy, córner! ¡Uy, córner! ¡No hemos terminado un juego en tiro de esquina! ¡No me van a correr, eh! ¡Me van y me llevan algo! ¡No lo puedo terminar en tiro de esquina! ¡Ey lo está marcando! ¡Ey lo está marcando! ¡Tiro a la esquina, tiro a la esquina! Roberto, y aquí tenemos el video, sí fue gol. Siempre tiene que ser con esta escuela. ¡No sabes arbitrar! ¡Eh! ¡No puedes terminar! ¡Lanzo a gol, jugando video! ¡No! ¡No, fíjate que no, pero... ¡Penemos un gol! ¡Ale, Victor, Rafa! Quiero ver lo que está pasando aquí, primero. ¡Eh! ¡Fue gol! ¡Dale, Manuel! ¡Dale, agarra! ¡Agárrale, Manuel! ¡Vamos! ¡Fue gol, Manuel! ¡Por favor, abril, abanderado! ¡Fue gol, abril! 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 Gracias.